¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Vigo de cerca, en Televigo. No traten de resintonizar el televisor, no está Paula Montes, en su lugar estaré yo durante los próximos programas, le hemos dado un pequeño descanso, un pequeño periodo de vacaciones, el que no ha descansado ni tiene vacaciones y está aquí desde luego con nosotros, es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y bienvenido al programa. Digo, digo yo. Aunque seas el director de los servicios informativos de la casa, yo que soy el permanente aquí, te doy la bienvenida. Pero bueno, soy gran seguidor del programa, ya lo sabes y desde luego esperemos que que al final la comunicación entre la alcaldía de Vigo y los ciudadanos se mantenga como es habitual, que es lo que pretendemos, que sea inmutable. Decía que decíamos buenas tardes porque esta semana no hemos podido hacer el programa en directo, lo hacemos de manera grabada, por tanto las líneas, recuerden, no estarán operativas, sin embargo sí que atenderemos a los mensajes que nos han llegado a través de cartas, de correos electrónicos que nos han enviado, sino a través también del contestador. Pero antes, alcalde, esta ola de calor que estamos teniendo y que hemos tenido en toda España, que aquí en Vigo se ha notado y bien, a gusto, aunque tampoco ha afectado tanto como a otras zonas. Para nosotros ha sido un verano casi bueno y desde luego en cuanto a cifras de ocupación eso parece que está siendo así. Bueno, a mí me gusta el calor. Debo empezar diciendo que cuando hay una ola de calor, pues yo estoy bien, me gusta el verano caluroso. Para ti es una ola solamente. Para mí es una ola, vale, está ahí, la navego y me gusta el calor. Pero bueno, fue un poco más de la cuenta. Bueno, en turismo, pues magníficos. La verdad es que este puente, el último, cuando estemos emitiendo el programa, pues tuvimos un nivel de ocupación hotelera en Vigo que superó el 90%. Y esos son ya unos niveles de ocupación superlativos, ¿no? Incluso casi si me lo permites, ya no es un buen servicio porque si tú necesitas una habitación de urgencia, llamas a tu hotel y no la tienen, pues no te viene bien, ¿no? Y el sábado, específicamente el sábado, fue el 100%. Se ocupó toda la ciudad de Vigo. Y eso es, pues, muy buena señal. Y hay un dato más, Jaime. El INE hizo un estudio experimental viendo las ocupaciones con los teléfonos móviles. Porque, claro, el sistema de pernoctación es un sistema raro porque en Vigo podemos llenar las 5.000 plazas y todavía tener otros 10.000 turistas más que duermen en el entorno y los atrae. Vigo, Navidad, nos pasa. Entonces, el INE está empezando a medir, como hicimos nosotros en Navidad, a través de los teléfonos móviles. Ah, cuando medimos a través de los teléfonos móviles, esto cambia completamente. Desde enero a junio, mayo incluido, el día 1 de junio. Vigo, 62.874. Coruña, 36.000, la mitad, y Santiago, 45.000. Casi doblamos a Santiago. Imagínese si tenemos unas conexiones aeroportuarias similares a las que tiene el aeropuerto Rosalía. Claro, si nos metieran los aviones que la Junta le mete al aeropuerto de Santiago, porque nos mete la Junta, pues ya nos salimos. Pero esto es un dato que es importante, ¿verdad? Que resulta que la gran potencia turística de Galicia no es Santiago. Es Vigo. Es Vigo. Y nunca nos lo quieren reconocer. No es un polo como es la Catedral de Santiago, que es un polo de atracción turística fantástico. Sin duda, y es maravilloso. Es maravilloso. ¿Verdad? El camino, pues lo barremos. Vigo barre todo ya. Casi el doble que Santiago. Y cuando llegue final de año, vamos a multiplicar a Santiago, en mi opinión, por tres. La afluencia. Y eso que es año santo. Cuando le quites el año santo, los barremos, efectivamente. En los aviones, la Junta los lleva a Santiago en lugar de traerlos a Vigo. Pero yo estoy muy contento porque, y tú lo conoces bien, ¿no? Que eres buen conocedor de la ciudad. Eso es empleo, empleo, empleo. Sin duda. En este momento, en mi calle, en la panadería, que hacen pan y hacen más cosas, ¿no? Ahí hay un cartelito que lleva colgado más de 15 días, se busca cocinera y dependiente. Y no lo encuentro. Y llevan 15 días pidiendo una cocinera. Allí está el cartelito colocado. Yo no pregunto, yo leo el cartelito. Y está pasando. Puede ser que te pongan a trabajar, además. Bueno, yo sí, tengo que hacer una horita extra más. Se la hago gratis. Alcalde, además, con un dato que yo no recuerdo ahora donde lo leí. Yo creo que fue también un informe que nos enviaron. El número de turistas extranjeros que llega a la ciudad de Vigo. Porque aquí siempre hemos escuchado, tradicionalmente, cuando los medios hablábamos con el sector turístico, con la Federación de Hosteleros y de Hoteleros, generalmente, su ámbito de actuación, decían que era el turismo de proximidad. No, los que vienen a Vigo son turistas que vienen de unos 300 kilómetros a la redonda y en coche. Decían de León, de tal. Sin embargo, no solamente este estudio lo decía así, sino que no hay más que salir a la calle. Y yo voy andando por la calle, voy caminando y voy oyendo a muchísima gente hablando en inglés. Sí, sí. Y fue este estudio de los teléfonos. Familias, no solo peregrinos. Fue el estudio. Este estudio es el que de repente detecta y hay un número elevadísimo de turistas en Vigo que son extranjeros. Nación principal de envío, Portugal, como es natural, ¿verdad? Pero después, lo siguiente, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América nos envía a nosotros, pues calcula, tengo aquí el dato, ¿no? El 10% del turismo que tenemos, pero después inmediatamente viene Francia, viene Alemania, Inglaterra. Entonces tenemos una dosis ya de entrada y un número de entrada de turistas extranjeros muy importante. Significa que Vigo ya ha trasladado con fronteras. Ya pasamos fronteras, ya vienen de todas partes. Y eso, ¿sabes? Es ventaja porque si tienes muchos destinos de envío, las posibilidades de que te fallen son menores. Entonces tenemos efectivamente, bueno, un lugar de envío masivo a Vigo es Madrid. Madrid envía a Vigo, lo que no está escrito, Barcelona, lo que no está escrito. De hecho, en Barcelona Rayanear opera rutas Vigo-Barcelona gratis, no hay que pagarle. Porque le resulta también que no le tenemos que pagar. Rayanear cobra todo, excepto Vigo-Barcelona. Entonces cuando vuela desde Santiago le paga la Junta para que vuele desde Santiago y desde Vigo con Barcelona que hay un vuelo y hay Rayanear, funciona maravillosamente. Es nuestro turismo. Pero acaba de empezar una ruta con Santander de Ignosto. Ahora ya hay un Vigo-Santander. Y claro, cada vez más empiezan a aparecer vuelos porque Vigo es un captador de turismo. Y efectivamente después tenemos esa franja cercana que es Asturias, que es León, que es Zamora. Bueno, estos se vienen aquí como yo me voy a la calle Príncipe a pasear. Y por tanto es muy bueno porque te llenan un par de días. Era importante porque nos faltaba el turismo para completar una parte de la economía. Y eso de que no encuentren un dependiente o una dependienta y una cocinera o un cocinero... Sí, sí, tiene tela. Y muchos de estas personas, yo lo sé porque me ha ocurrido. Me ha ocurrido con muchos amigos míos que viven fuera. Por ejemplo, esta mañana, sin ir más lejos, un mensaje que me ha enviado un amigo mío de Bilbao, que va a venir esta semana, viene a pasar unos días aquí a Vigo. Y me preguntaba, oye, ¿es posible conseguir entradas para Leiva? Por ejemplo, que han salido esta mañana a la venta las entradas, colapsadas, por cierto, en cuestión de minutos, todas las reservas ya absolutamente asignadas. Quiero decir que también el verano de Vigo ha conseguido ser un referente en materia de conciertos de cultura, en definitiva. Sin duda. Fíjate, un dato que es extraordinario. La salida de Steam... A ver, nosotros lo que vendemos son las reservas. Las reservas, sí. Las reservas que están entre 5 y 12 euros. Significa que tú no pagas entrada, tú pagas el derecho a entrar en una zona que es gratis, pero pueden entrar hasta completar los 5 mil, preferentemente los que compren la reserva. Pues Steam, y hablo así a ojo de buen cubero, nosotros sacábamos 3 mil reservas. 3 mil. Se conectaron 63 mil personas. Para 3 mil. 63 mil. Hoy, que acabamos de sacar... Hoy salió... Salió Leiva. Salió Leiva. 25 mil. Para 3 mil entradas. Para 3 mil entradas. 25 mil. Hay 25 mil personas que querrían venir. 65 mil querrían venir a Steam. Y van a venir. Porque hay una gran ventaja. Que es gratis. Que es gratis. Entonces, yo el otro día... Porque ¿cuál es el aforo de la zona inferior? De la zona, esa zona de... Ahí salen, si es sentado, 2 mil. Y si es de pie, 5 mil. La platea. Sí, la parte de abajo. Que la gente quiere ir porque te aseguran, sin esperar que estás allí. Pero la zona buena es la grada. La zona buena... Pero se llama el gallinero. El gallinero, no sé qué le llaman. Pero es la grada. Es una platea estupenda. Ahí caben 15 mil. Ahí caben 15 mil. Detrás hay una zona de hierba, que es una segunda platea que no tiene asientos de piedra y te sientas en la hierba, en el que caben entre 15 y 20 mil. Detrás hay una esplanada en la que caben otros 15 o 20 mil. Y detrás de la carretera caben unos 40 mil. Entonces, nosotros ya los... Todos los bafles, y tú sabes de eso, que tú entiendes muy bien de música y de altavoces, ya los conectamos para que se escuche en todas partes. Y ahí te voy a contar una anécdota. Que tú entiendes mucho de esto. Los técnicos de sonido de los cantantes no les gusta. Porque ellos se escuchan allí delante. Sí. Ellos se sitúan en el punto donde está el control de sonido. Exacto, exacto. Claro, ¿ahí cuánta gente hay? Cinco y otros cinco. Diez mil. Entonces, meten el sonido ahí para diez mil. Y yo les digo, pero si ahí detrás hay sesenta mil. Dejar que nosotros sabemos... El grueso está ahí detrás. Claro, el grueso está detrás. Nosotros le decimos, dejar que nosotros sabemos más que vosotros. Pues, pues, algunos no lo dejan. Y entonces, ¿qué pasa? Que arriba se oye mal. Sí. Y yo solo quiero decir a los que arriba no oyen bien. Nosotros lo intentamos, pero los técnicos de sonido te amenazan y te dicen, pues, si no, no toca. Y entonces, una parte puede no irse bien, sobre todo la parte de atrás. Oyen bien cuánto? Pues, cuarenta, cuarenta y cinco mil. Claro. Pero los otros veinte, que puede haber arriba, o treinta, y en el caso de este sesenta mil más, no irán tan bien. Entonces, ya estamos tratando de convencerlos con mucha antelación de que nos dejen a nosotros regular el sonido, para que se escuche bien. Además, el problema que tiene, porque una de las soluciones que seguramente mucha gente en su casa está pensando es que pongan más altavoces, más hacia atrás, pero eso genera un efecto de reverberación y de eco que haría que... Hay una décima de segundo en distancia y oyes lo mismo dos veces. Exactamente. El sonido tiene que viajar, aunque sea por cable. Pero ya lo tenemos medido. Y tarda... Nosotros eso lo medimos muy bien. Y le medimos, además, que los bafles que tiran para arriba, los metemos en los laterales. Tú no los oyes. Y no se produce rebote porque es vegetal. Si fuera una pared de cemento, rebotaría el sonido. Aquí no rebota. Entonces, tenemos ahí esa discusión. Bueno. Pero bueno, los conciertos, la verdad, es que van muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a tener... Ayer estuvo Luarna Lubre. Estuvo con Xarabal y estuvo con Batea, que es un grupo de aquí de Vigo, muy simpáticas. Y el concierto, Luarna Lubre, fue magnífico. A mí es un grupo que me entusiasma. Una de las novelas que escribí, la escribí oyendo todo el tiempo música de ellos. Plenilunio. Estaba escribiendo y todo el tiempo. Ocho horas al día, oyendo el mismo disco una vez y otra vez y otra vez. Un disco maravilloso. Una música maravillosa. Y bueno, pues va muy bien y efectivamente. No se puede ir a todos los conciertos, alcalde. Es lo que más rabia nos puede dar a todos. Y que bueno, que además, pues las vacaciones, a la mayoría, solo nos duran un mes máximo. Y desde luego nos coincide también entre semanas. Pero puede ser igual, Jaime, porque el concierto acaba una hora bastante... Sí, acaba una hora razonable. Nunca se va más allá de las doce y media. Bueno, pues oye, te acuestas a la una. Sí, sí. Que en verano, pues no es una hora excepcionalmente tarde. A mí me encantó el de Brian Adams. Brian Adams fue... Fue espectacular, ¿eh? Fue espectacular. Dio un concierto superior. Superior. A mí también me gustó mucho. Y después descubrí, en el de Brian Adams, descubrimos una cosa. Aquel lugar. Sí. Que yo no sabía que ahí se podía hacer un concierto. Yo había visto ahí algún concierto. Vi a Deep Purple, por ejemplo, en ese campo de fútbol. Pero lo viste en los años 90. Sí, sí. Fue hace ya hace... Sí, siglo pasado. Más años que un bosque, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, siglo pasado. Y efectivamente, el chico que lo organizó, Marcos, que fue el que nos dio la idea, dijo, aquí va muy bien, esto va a ir muy bien. Fue fantástico. Tiene aforo así para estar entre 11 y 18.000 personas, se puede elegir. Había allí unas 9-10.000. Y creo que lo vamos a usar para ese tipo de conciertos intermedios. Y después, el año que viene, vamos a usar balaídos. Yo ya voy a usar balaídos. Más. Sí, sí. El año que viene vamos a meter conciertos en balaídos de sobre 30.000 personas. Entonces, ya se pueden traer grupos. No se puede traer del primer top del mundo. Esos cinco grupos que te piden aforo de 60.000. Claro. Pero bueno, Coldplay. Coldplay te pide 60.000. Y si no, tienes que pagarle tú los 30.000. El excedente. Los 30.000 excedentes. Pero no les gusta. Ellos quieren tener 60.000. Bueno, hacen un espectáculo de luces espectaculares. Con la entrada te entregan una pulsera que está conectada al sistema de iluminación. De todo el estadio. Entonces, hace que la pulsera tuya se ilumine en consonancia con el resto de pulseras de todas las personas. Y se generan unos efectos de sonido que son espectaculares. Yo he estado viendo algunos vídeos de un amigo que fue a verlo recientemente. Y es espectacular. Y una cosa también te voy a decir, alcalde. Estuve salvando las distancias. Estuve hace pocas semanas en Londres, en Hyde Park. Estuve viendo a los Rolling Stones. Porque en Londres se organiza una fiesta muy similar a la de aquí. Muy similar a lo que tenemos aquí con Castrelos. Es lo que organiza con el Summer Festival la Alcaldía de Londres en Hyde Park. Que es un festival todos los fines de semana. Estrellas, claro. De primer orden mundial. Actuando ahí en Hyde Park. Recinto cerrado. Pagando entrada. Pagando. Entradas muy caras. En la tarde hay que pagar todo. Sí, sí. Muy caras además. Unas entradas, la verdad, muy y tal. Pero un entorno espectacular. Y con un sonido fantástico. Y desde luego muy... Pero yo estaba allí y me acordaba de Castrelos. Claro. Me acordaba de Castrelos. Claro. Pero Castrelos Jaime tiene una ventaja. Es gratis. Sí, sí, sí. Es gratis. El otro día yo, en una reunión de toda España, estaba Pedro Sánchez y los ministros. Les dije, mira, el mejor sitio para ir este verano es Vigo. Y además, si venís a Vigo en Castrelos, son gratis todos los conciertos. Y les dije, va a estar Sting el día 6 y es gratis. No se lo creían. Creyeron que les estaba haciendo una broma. Cuando se lo dije esto, Pedro Sánchez se me quedó viendo. Y la gente dijo, hombre, habrá que pagar. No, es gratis. En Vigo, en Castrelos, los conciertos son gratis. Y lo único sitio del mundo. Exactamente, es así. Claro, ver aquí a Sting o todos estos conciertos que vamos poniendo, ¿gratis? Porque, oye, para una familia, si tú tienes que pagar este concierto de Muse, ¿no? Un concierto de Muse, pues hay que pagar 60 euros. Una familia son 120, si vas con un par de chavales y tal, oye, te metes en 250 euros. Y yo no quiero que la gente gaste dinero. Bueno, pues el año que viene, para este tipo de público, que lo hay, hay un público que está dispuesto a gastar eso, voy a utilizar ya balaídos. Ya vamos a movilizar balaídos. Ya hay tres gradas acabadas y, por tanto, ya se puede hacer... Todos tenemos en la memoria esos grandes conciertos que se celebraron en balaídos. Madonna, Dire Straits, los Rolling Stones... Los Rollies. Pero, fíjate, aún así, con 30.000. Ahora ya, el doble. Sí, señor. Alcalde, vamos a también darle voz un poquito a los espectadores. A ello, vamos a ir. Vale, vamos con el primero de los mensajes que nos han dejado en el contestador. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Este es un mensaje para el alcalde, para ver, caballero. En primer lugar, antes de exponer mi idea, darle la enhorabuena por lo que está haciendo por la ciudad. Yo, como vigués de toda la vida, hijo de vigués, también, celtista y todo lo demás. Muy bien. Darle la... Por ahora nos cae bien. Enhorabuena por todo lo que se está haciendo y lo que va a hacer. La situación que tenemos con la Ciudad de Galicia es un poco de fantasía. Todos los lugares de España, todas las regiones, son felices y presumen de sus grandes ciudades. Cataluña presume de Barcelona, París Valenciano de Valencia, Andalucía de Sevilla, Asturias de Oliedo y también de Gijón, Guayaulí de Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí los gallegos no es que no presuman de Vigo, que es la gran ciudad de Galicia, es que nos odian. Y nos odian no solo los de Coruña y los de Santiago, que sería hasta un atlasco, los del Lugo. Los de aquí, los vecinos nuestros, los de Moss, los de Bayona, los de Morrazo, los de... Es que se inscribe. Los de Negrán, los que viven, comen, se alimentan, van al médico, trabajan, estudian en Vigo. O sea, lo dejan en todo a Vigo y tiran contra Vigo. Eso es envidia. Entonces yo lo que le sugiero al alcalde es que se vaya preparando y que en las próximas elecciones haya una fuerte, fuerte este programa de marketing con una muy buena publicidad y nos saque a todos a la calle, pidiendo la independencia de Galicia que no nos quiere. Adiós. Que no nos quiere para que vamos a seguir en Galicia. O por lo menos que nos den un estatuto como el que tiene este UTA y Melilla. O si no, que nos den una quinta provincia que es difícil porque eso no lo van a hacer. Alguna cosa, señor alcalde, para que esta gentuza, porque no se puede decir de otra forma, tenedme cuenta de que viven y comen gracias a Vigo. Entiendes, de una ciudad pequeña, hace doscientos años, se ha convertido en el motor económico. No solo de Galicia, sino de muchas partes del noroeste de España. Todo el mundo quiere y alaba los logros de Vigo, menos en Galicia. El gallego tenía que besar por todo lo que se refiere a Vigo y lo único que hace es despreciar y despreciar y despreciar. Si no nos desprecian, si no nos quieren, ¿para qué vamos a seguir? Bueno, alcalde, pues esta persona que dice que, quitando algunas cosas con las que desde luego no estoy de acuerdo, ni se puede generalizar, ni desde luego creo que exista odio de los gallegos hacia los vigases. Yo creo que, quitando eso, que entiendo que va más hacia la figura literaria que hace otra cuestión, que ha tratado de utilizar este oyente, sí que plantea esa idea de que Vigo se pueda convertir en una ciudad autónoma o algo así. Bueno, aquello de la quinta provincia ya se ha planteado hace muchos años. Yo creo que son proyectos que no son realistas en estos momentos y no se pueden plantear encima de la mesa, ¿no? Bueno, yo creo que este señor, en el fondo, lo que tiene en su cabeza es la capacidad de arrastre de Vigo. Después se lo expresa a su modo, que no coincidimos en lo concreto, pero en lo genérico sí. Es decir, Vigo es una ciudad que arrastra toda Galicia detrás. El poderío de Vigo, en el ámbito económico y en la presencia que tenemos, pues es absolutamente singular. Si tú sales a España, y déjame que lo diga, que no lo tomes con muy modestia, no, y preguntas nombres de alcaldes, la gente sabe al alcalde de Madrid o de Vigo, y al alcaldesa Barcelona quizás, pero te vas preguntando a alcaldes de otras ciudades que nos duplican, el alcalde de Valencia, el actual alcalde de Sevilla, el alcalde de Valladolid, de Oviedo, y lo conocen en su ciudad, pero fuera no. Y de repente aparece Vigo, que ocupa toda Galicia y ocupa toda España. Es más, yo que voy a Madrid, me voy mucho por Madrid, es que no paro de hacer fotos en Madrid, lo cual es absolutamente insólito. Y los taxistas me dicen, ay, si viniera usted alcalde a Madrid. Bueno, pues eso es Vigo. De repente Vigo traspasó la frontera, vosotros mismos, Radio Vigo, con el nombre, ya sois, siempre fuisteis muy buenos, ¿no? Pero ahora, claro, ya Vigo está en la moda, ya Vigo funciona como un elemento motor. Y, ¿cómo traduzco yo lo que dice este señor? Hombre, quien no nos tiene mucha simpatía es el gobierno de Galicia. El gobierno. La gente que gobierna no nos tiene ninguna simpatía. Más bien, tiene lo contrario. Y, por tanto, claro, estamos sufriendo la distancia, el abandono y, a veces, el acoso de la asunta de Galicia. Que yo, hay cosas que este señor dice y tiene razón. Yo recuerdo a Feijó en el año 17, el año de la sequía, estábamos a punto de quedarnos sin agua. El año de los incendios. El año de los incendios. Pasearse por toda España diciendo que Vigo no tenía agua que se pudiera beber, que no era agua potable. Y diciendo que Vigo era una ciudad que estaba en una situación imposible ya y hablaba contra Vigo. A la única persona que yo lo oí públicamente hablar contra las luces de Vigo fue el señor Feijó. Que le preguntaban en una tele, en algún sitio, ¿no? Bueno, ¿qué opina usted de las luces de Vigo? Dice, bueno, el alcalde de Madrid dice que son mejores las de él y el de Málaga que son mejores las de él. Oye, ponte al pie del cañón y habla bien de Vigo, que es lo que este señor al final estaba diciendo. Bueno, yo creo que Vigo en este momento ya tiene una posición tan destacada. Oye, que hay cuestiones históricas que subyacían con están completamente superadas, completamente pulverizadas. Nadie discute la hegemonía de Vigo. Nadie. Ni en Galicia, ni en las zonas de todo el oeste de España. Nadie la discute. Es decir, Vigo de repente encontró un espacio. ¿Y quién nos descatima? Pues, por ejemplo, la Xunta nos paralizó el área metropolitana. Con un recurso judicial. ¿Por qué? Pues porque había perdido. Y entonces nos lo paralizó y la sentencia en primera instancia le dice que estaba bien constituida. Recuerda, Jaime, que abandonaron la sesión. Pues el juez les dijo que estaba bien constituida, no se podían haber ido. Y por tanto, los que se fueron, por cierto, ya ninguno es alcalde, ya todos se fueron para casa. Y yo me alegro mucho de que los mandaran para casa. Los del PP, y también, dicho sea de paso, obedecían órdenes directas de rueda. El actual presidente fue el que les dijo que abandonaran aquella reunión. Y después no se puede constituir porque la Xunta impuso una condición de imposible cumplimiento. Que estemos en un plan de transporte metropolitano que no existe. Por tanto, claro, es trampa. Tú pones una condición imposible de cumplir, hacen elecciones, y si las pierdes dices, ah, no se puede constituir. Y ahí estamos. Entonces, claro, si Vigo, porque nosotros, Jaime, tú sabes bien, podríamos ser capital de Galicia. Y no lo somos. Nosotros podríamos ser delegación de gobierno y sede judicial y no lo somos. Nosotros podríamos ser capital de provincia y no lo somos. Y cuando nos vamos a constituir como área metropolitana, la Xunta de Galicia nos lo quita y nos lo paraliza. Y eso es lo que subyaza lo que este señor está diciendo de este hombre que no compartimos las cosas que dijo. Porque Vigo, la gente nos ve bien, nos quiere. Sí, yo también tengo esa impresión. Nos quiere en Galicia, nos quiere en España. De hecho, toda Galicia viene a Vigo. En Navidad esto se peta con gente de todas partes. Oye, y los queremos y estamos a gusto. Y nuestros vecinos de Migran, de Redondela, de Mos, pues oye, es gente que nos queremos. Y nosotros a ellos, ¿no? Pero claro, la sensación de agobio que nos produce el gobierno de la Xunta, eso sí que está ahí. Eso sí que forma parte de lo negativo hacia esta ciudad. Lo decía Autónoma de Sedes Carta entonces por ahora, ¿verdad? Mira, hubo un ministro del gobierno, y debo decirlo, fue Pepe Blanco. Cuando era ministro me planteó que estudiara la posibilidad de pedir una carta de ciudadanía como Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona... Estuvo, de hecho, en un programa electoral. Exacto, y lo llegamos a ir planteando, lo estuve estudiando. Madrid-Barcelona tiene una carta de ciudadanía especial. Una es capital de España, como es natural, otra pues tiene millón y medio de habitantes largos, y yo comparto que lo tienen que tener, ¿no? Son una ciudad como todas las demás, pero tienen competencias distintas, un poco mayores, tienen unas características distintas. Y Pepe Blanco me dijo, a ver, estudiate esto. Y yo lo estuve estudiando, lo planteé en alguna campaña electoral, y oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hacemos un alto y enseguida volvemos para tratar más temas con el alcalde de Vigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!